Venir a Santa Fe a invitarlos a participar de la 56ª October Fe Argentina es más que nada una invitación formal, porque el Santa Fe sino, tanto como el Rosarino también, son visitantes asiduos a Villa General Belgrano. Siempre nos están visitando en cualquier fin de semana por la accesibilidad que tenemos con el Valle y la provincia de Santa Fe. Cinta, contanos un poquito cómo va a ser esta edición de este año, ahora faltan muy poquitos días. La 56ª October Fe Argentina comienza el viernes 4 de octubre y se extiende hasta el lunes 14. El lema de esta fiesta es una fiesta que rejuvenece porque mantiene las tradiciones desde 1963, que mantenemos las mismas tradiciones, el espiche, el desfile, el escenario, como por ejemplo las bandas típicas centroeuropeas, las distintas colectividades que nos visitan y demostrando su actividad cultural en el escenario Matías Calvortera, pero también incorporamos innovaciones como la fiesta de la cerveza artesanal en nuestro salón de eventos y convenciones, el miércoles 9 y el jueves 10, a partir de las 18 horas hasta las 22, con entrada libre y gratuita, en donde también se van a llevar a cabo en el escenario del salón de eventos y convenciones, espectáculos, las manifestaciones artísticas y culturales de las distintas colectividades que nos visitan, también van a estar en el salón de eventos y convenciones. El tercer Beer Congress, un congreso de cerveceros, en donde la protagonista va a ser la IPA Beer Congress, una receta que surgió del año pasado, del segundo Beer Congress. También el segmento Rocktoberfest que se llevará a cabo el segundo fin de semana, empezando el viernes 11 con Bancate la Pelusa, una banda cordobesa, en Guazones el sábado 12 y el domingo cierra este ciclo de Rocktoberfest, los Caligaris en el Matías Calvo Ortega, el escenario mayor. El lunes 14 seguimos con una programación, más que nada, para recibir a los visitantes que salen en el día, a los cordobeses, villamarienses, los riocuartenses, pero siempre también disfrutando nosotros, los del pueblo, ese último día que es más bien tranqui, pero siempre de fiesta. Bueno, Susi, usted es un personaje reconocido, sabíamos, digamos, que hay una tradición y cuéntele a la gente que por ahí todavía no la conoce o que Pilla General Morero la vio de lejos o los medios de comunicación, ¿cómo surge un poco su personaje? Bueno, surgió hace, bueno, yo este año cumplo 40 años, 1979, comencé, no iba a ser yo la que iba a representarlo y surgió así, de la nada, dentro de la comisión. Y bueno, sí, yo encabezo el desfile y represento a esos monjes, los primeros monjes que en Baviera comercializaban la cerveza, por eso la capital de Baviera es Múnich, Múnich significa monje. Así que bueno, estaré en la parte del espiche, también llevo un pan salado que se llama Salzpretzel, que comparto después del espiche, y bueno, comiendo un pedacito de ese pan se rejuvenece. Así que bueno, los espero todos del 4 al 14, a disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestros espectáculos que Villa Jolgrano brinda. Un prósit. ¿Qué le parece el Beck Festival? Porque es la primera edición, había obviamente mucha expectativa, ¿cómo lo están viviendo en estas horas que llevan aquí? Ah, muy lindo, está la verdad muy concurrido, una plaza hermosa que tienen ustedes, así que solamente el calor es distinto que en Córdoba. Pero no, todo muy bien, así que bueno, les deseo muchísimo éxito y bueno, todo lo mejor para ver si el año que viene volvemos. Sin duda, gracias. Tengan en cuenta que la fiesta de la cerveza, la fiesta nacional de la cerveza, empezó así, con puestitos, y se hizo nacional desde el 80, está declarada fiesta nacional de la cerveza como sede permanente.